Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Bienvenidos al canal. Probablemente ustedes sean de ese grupo de personas que ya terminaron de ver la nueva serie de Netflix. Sí, estamos hablando de esa serie que habla acerca de adolescentes y sus interminables problemas en la escuela, sobre sus identidades sexuales, sobre droga, bullying y etc. Muy bien, pero para todo ese grupo de gente, hoy les vamos a traer 6 datos que probablemente no conocían de una de las actrices que protagonizó Control Z. Estamos hablando de la actriz Zion Moreno. Comencemos. La actriz Zion Moreno actualmente tiene 27 años y nació en El Paso, Texas, en Estados Unidos. Pero lo que ustedes no saben es que sus padres son mexicanos y según ella misma para diciendo en sus redes sociales, está muy orgullosa de sus raíces. A la edad de 19 años decidió mudarse a Nueva York y empezó a trabajar como modelo, y fue hasta hace poco que recién pudo incursionar en el mundo de la actuación. Prácticamente ella sufrió el mismo problema de bullying que sufre su personaje en la serie Control Z, ya que la joven es trans e inició su transición a muy temprana edad provocando que en la escuela todos la atacaran. Realmente, Control Z es su segundo trabajo como actriz, ya que anteriormente trabajó en la película K-12 que dirigió su amiga la cantante Melanie Martínez, y se trata de una película del género comedia romántica musical. En el año 2021 la veremos trabajando como parte del reparto de la nueva versión de la famosa serie Gossip Girl que se transmitirá a través de HBO Max. Además de dedicarse al modelaje y a la actuación, la actriz indica que también le gusta escribir poemas, aunque según sus propias redes sociales ella indica que es bastante mala. Y con eso llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, dale like y suscríbete a nuestro canal, y déjanos en los comentarios sobre quien quisieras escuchar más curiosidades. Nos vemos en la próxima, bye.